Los agricultores de la región conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, Elbergel y Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación. Ya al último hasta a mi ver, a mi ver definitivo hacer un paro completamente que no pasara ninguna persona de ellos hacia donde se va a hacer la mina, no es capaz de hacer plantones definitivos con nuestra gente porque mucha gente que es la mayoría del pueblo, gente que viene de Ciudad Juárez, de las bancherías también cercanas, que están de acuerdo con nosotros y con el apoyo de todas esas personas y imagino yo que, o pienso yo, que vamos a salir triunfadores. Valtierra asegura que están decididos a evitar que las mineras Samalayuca Cobre y BBC Exploration de Vancouver, Canadá, comiencen a demoler la sierra. A estas alturas, como 50 años, imagínense qué voy a hacer si la mina es minero, no soy. Imagínense qué voy a hacer de mi vida, de mis hijos que van siguiendo mis pasos. A las protestas de los agricultores se ha sumado la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Frente Ecosocial Paso del Norte. La comunidad se ha dedicado a dar a conocer información. En el desfile del 16 de septiembre, se manifestaron e instalaron brigadas informativas para dar toda la información relativa a los efectos negativos del proyecto. Por su parte, Valtierra Porras recuerda que desde niño ha arado la tierra. Su padre le enseñó a usar el azadón y ahora de adulto proporciona en temporada de cosecha 48 empleos. Yo le pediría a las autoridades federales que tomaran un poco de conciencia, que se pusieran a nuestro lugar. Como les estoy comentando, yo desde muy pequeño he sido de campo, de rancho. Esto sería para mí catastrófico, sería completamente mi ruina. Por su parte, Manuel Belmontes Rea asegura que van a meter un amparo en contra de la mina. Puntualiza que la justificación de las empresas de que generará 1.200 empleos no es argumento, pues aquí lo que sobra es el trabajo. Aseguró que alcanza para 600 plazas en tiempo de cosecha. El poblado de Zamalayuca comenzó la resistencia contra el proyecto. Algunas viviendas muestran su rechazo al mismo con mensajes colocados en las bardas y cercas de las casas. Han hecho manifestaciones y acciones para la concientización de la población afectada. Nuestro pueblo aquí siempre ha sido agrícola. Siempre hemos sembrado. Y para que vengan y nos pongan este monstruo, pues no. En esa zona habitan venados, jabalíes, coyotes, pumas, gatos montés y tortuga del desierto. Jesús Pedrosa dice que Chihuahua, a su juicio, no requiere más oferta de trabajos que dañarán con el medio ambiente.